A continuación, un relato de Mario Guevara Paredes, escritor peruano nacido en Cusco. Vamos a ver las aventuras de un brichero. Y así empieza. Como les contaba, la gente nos ve como bichos raros cuando camino por la calle bien aparrado de una gringa. Al instante, oigo decir a la gente, con esa gringa mamacita, y este tan enano y feo. Pero usted sabrá que computar gringas no es tarea fácil. Este oficio, no se ría, aunque no crea, es un oficio, como cualquier otro que tiene ventajas y desventajas. Figúrese que se encuentra con una gringa neurótica y feminista que le transfiere sus problemas. ¿Y qué me dice de las frígidas? ¿Conoció a una frígida en algún momento? ¿No? ¿No ha conocido? Mejor no las conozca. Porque ni un volcán en erupción las calienta. Ni qué hablar de las sumonas, que solo vienen al país a vacilarse. Todo tipo de drogas. Que si yo fumo drogas, no, no. Yo no fumo drogas. La verdad es que alguna vez lo hice, pero no me agrada. No gusto de ellas. Y no es mi estilo computar gringas por ese medio. Algunos bricheros, ya, algunos bricheros lo hacen. También llegan las que buscan exóticas aventuras. Porque en su país andan tan mecanizadas que se olvidan de vivir. Y se olvidan de la palabrita llamada amor. Es por eso que gustan de nosotros los latinos. Y dicen que somos ardientes y muy cariñosos. Eso les encanta de nosotros. Ah, ¿quieres que te cuente por la estancera de anoche? Te cuento. A esa gringuita la conocí en la taberna, la rica chela. En cuanto la vi, me acordé que el doctor me la rejetó así. El companante. Era un bombón la fulana, ¿verdad? ¿Tú la conoces? Ella estaba ahí solitita, mirándonos en videntes. Cantando unas canciones, unos guainos. Creo que a la gringa le gusta la música andina. En cuanto la vi, me puse las pilas. Hace días en mi bolsillo andaba llorando. Entonces, me di cuenta. Dije, bueno, hay que aprovechar la oportunidad. La calle está dura. Eso me pasa desde que la gringa anterior se fue y me abandonó. Con ella tenía buena vida. Buena comida. Buen hotel. Buena cama. Los bolsillos con billetes gordos. Buena vida. No me quejo. Esa gringa estaba templada hace de mí. Era cosa seria. Aquel entonces. Prometió mandarme pasaje para ir a visitarla. Yo hice no le creí. Ahora me doy cuenta de que de las promesas solo viven unos tontos. Pero no me quejo. Esa muñeca rubia. Me aguantaba todo. Hasta mis borracheras. Venía arrastrándome. No me decía nada. Era muy sumisa. Me aguantaba todo, sí. ¿Por qué? Porque le da todo. Amor. Crea todo por amor. No se puede quejar. Sabía que si me reclamaba algo. Su Indian lover se iba. No le convenía. ¿Sabes qué? Las engringas podemos decir muchas cosas. ¿Sí? Que eran borrachos. Callejeros. Tantas cosas pueden decir de mí. Pero. Jamás dirán que no las hice felices. Salud. Que no me vaya por la rama. Bien. Iré de electrograno. Como les decía. La vi y al toque me acerqué. En este oficio la competencia está al día. Ahora cualquier aprendiz te gana por puesta de mano. Y las probabilidades de computar gringas se reducen a cero. Además. La gringa de anoche era nórdica de nacimiento. Igual fuese lo que fuese lo hubiera enamorado. Puede imaginarse que hace unos días andaba por las calles por donde frecuentan las gringas. Hasta que encontré una. Lo interesante de ella es que hablaba en español. De no haber sido así. Nos hubiéramos comunicado en inglés. Es el idioma que domino desde que empecé en este oficio. ¿Que cuánto tiempo llevo acá? Deben ser unos 10 años. Aún recuerdo la primera gringa que conquisté. Era sudafricana. Y créeme que por primera vez perdí los papeles. Mejor dicho me enamoré. Al extremo de seguirla hasta Corumba en Brasil. En donde gasté todos los suelos que tenía y tuve que regresarme tirando dedo. Como ven no todo es felicidad en este oficio. Muchos vencheros que de tanta mala vida envejecieron prematuramente. Y ahora las gringas no dan ni un dólar por ellos. Le diré que su profesión de psicología según ella le ayudaba a conocerse a sí misma y por ende a los demás. Pero eso no fue problema porque le cambié sus esquemas. Y tal usé una vieja actimaña que siempre me dio buenos resultados. Se trataba de convencerla que este encuentro no era casual. Sino que se debía al magnetismo que irradiaba esta ciudad. Haciendo posible que los dos pudiéramos juntarnos esta noche. Porque ya hacía tiempo yo ya la conocía en mis sueños. Sonriendo la gringa trató de explicarme qué son los sueños. Citando a Jan. Como ven la gringa intentaba introducirme en el mundo de la psicología. Entonces para trastocarle sus teorías le manifesté. Que como iniciado en la práctica del conocimiento del mundo andino. Tenía otra forma de ver la realidad. Pero no la realidad que la mayoría de gente ve. Sino la realidad que está dentro de la misma realidad. Y frente a las intuiciones clínicas y psicoanalíticas nada tenía que hacer. Ya que mi conocimiento provenía de una creencia milenaria. Que se les daba a los elegidos. Ser elegido significaba haber pasado por diversas etapas del conocimiento. Donde el desapego por las cosas materiales era una de nuestras principales cualidades. Y no crean que nos pasamos toda la noche hablando. No. También tomamos nuestra cervecita. Cosa que ella pagó. Y mientras le susurraba al oído dulcemente y le agarraba la mano. Salimos a bailar. Como yo soy bueno bailando wildness, salsa y rock. Ella disfrutaba mientras bailábamos. Y yo la hacía girar como tronco. Al final la gringa quedó convencida que este encuentro era mágico. Y salimos del local cuando estaban limpiando. Y continuamos. Como afuera se hacía frío la abracé y caminamos bajo los portales de la plaza de Arnos. Donde niños de rostros demarcados y soñolentos se acercaron a ofrecernos cigarrillos o pedirnos dinero. La noche era totalmente nuestra. Así que entre besos y abrazos deambulamos por las calles silenciosas hasta llegar al hostal. En la pernumbra de la habitación y ya echados en la cama matrimonial. Empecé a desnudarla. Mientras la acariciaba y la besaba. Todo realizaba a pedir de boca. Cuando me disponía a realizar el contacto final. Usted me entiende ¿verdad? Me ocurrió lo inesperado. La gringa abriendo los ojos se desprendió la violencia de mis brazos y saltando de la cama empezó a gritar y lloriquear. De una forma tan escandalosa que hizo despertar a todos los niños. Como se puede imaginar estaba turbido y desesperado por lo que acontecía. Y temiendo que la conquista se truncara me acerqué a tranquilizarla. Pero la muy estérica olvidándose de lo amoroso que estuve se me abalanzó como una gata enloquecida. Créanme que nunca hago uso de la violencia. Ni menos con mujeres indefensas. Y cuando llegaron y sin palabra alguna me dieron golpes poniéndome la cara en la espalda. Lo demás ustedes saben porque estuvo cuando me trajeron a la comisaría. Y ahora que se convenció con mi inocencia y de lo jodido que es ganarse la vida en este país. No dudará en dejar mi libertad señor comisario.